Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a otro video, espero que se encuentren súper bien y en esta ocasión al fin les traigo mi pedido de abón, lo tengo aquí agarito de mí y no lo he abierto, o sea, está cerradito, ¿ok? No se imaginan cuántas ansias tenía de tenerlo ya aquí, de verdad, que esta vez se pasaron de lanza fue así como que mucho el tiempo, pero pues bueno, fueron problemas en todos lados, no nada más yo entonces pues vamos a comenzar, porque yo también me muero de ansias de abrir ya las cajitas Son dos casas, una grande, déjame ver si la puedo acercar un poquito, mira una más grande y la otra un poquito más chiquita y pues me parece que no vienen mis premios, tal vez me llegue hasta la otra campaña ya ok, pues ya, ya, ya me tienen que llegar, pero pues bueno vamos a empezar por la chiquita, aquí está, miren aquí viene pues por lo que siempre viene en las cajas y voy a pasar a abrirla para ver qué es lo que contienen uuuuuh está emocionante abrir cajitas, ¿por qué? yo nunca sabe lo que va a venir y yo les cuento, chicas, que en esta ocasión yo pedí un set de, no sé cómo se les diga, pero este es lo que hago contigo de colonias, entonces pues varias cositas son del set pero la verdad no me acuerdo de cuáles son entonces se las voy a mostrar nada más así y ya después les adjuntaré por aquí la imagen de pues lo que era el set y lo que era mi pedido ok, voy a poner esto acá arribita para estarles mostrando las cosas una por una esta vez si son bastantitas, ok vamos a comenzar por este que es una colonia que no tengo idea de qué es pero aquí tiene una E y es de color como un verde militar verde así, oscurito y es, wow, qué bonita vean esta de por aquí si, como pueden ver pues tiene la misma E aquí y el nombre, no me lo sé huele muy bien déjenme si por aquí viene el nombre ah, se llama en 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 counter algo así, miren, aquí está el nombre ya saben que eso de la pronunciación no es lo mío pero pues bueno, ahí está está súper bonita creo que esta también es del set porque no me lo pidieron viene esta que es sensus pero esta sí viene en su plastiquito vean y la verdad no sé cómo es pero no la voy a abrir porque es para venta tengo por aquí una crema suavizante perfumada de Sweet Honesty Moments 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 y es esta de 50 gramos también tengo el desodorante de igual manera de Sweet Honesty lo siguiente es este perfume de Fly Aware Aware no sé cómo se pronuncia esto de Infinity de Abon vean este este es súper bonito y creo que este sí lo voy a agarrar para mí vean este sí lo voy a agarrar para mí vamos a ver a ver qué tal vamos a abrir ay disculpen la música y todo el ruido que se escucha pero no controlo lo que hacen mis vecinos bueno ya lo estoy abriendo y vean oh qué preciosa vean esto está hermosa huele huele riquísimo me encanta de verdad huele riquísimo y vean aquí tiene así como una borlita súper coquetita está hermosa me encanta ay huele riquísimo y tengo entendido yo nunca he utilizado este ah no mentira sí creo que me pedí una vez una moradita de esta misma línea de la Far Away una moradita después se las enseño pero estas de verdad que tienen una fijación muy alta entonces por eso pues me llamó la atención esta porque sinceramente hay unas que siempre la hagan bastante pero este huele muy rico fíjense o sea ni siquiera lo atomicé y aún tengo así como que el aroma por aquí volando pero bueno la siguiente es esta que es a 300 kilómetros es esta y es así como anaranjada vean esta también viene en su en su paquetito y pues estas si las quiero para venta déjenme ver qué más tengo por aquí son bastantes esta es la Imari y también viene en su pues en su bolsita para protección y pues pues para asegurarle al cliente que pues no está usada que está nuevecita vamos a ver ok tengo esta que es la Sweet Honesty Moments vean es así como un set de la cremita y el desodorante que que les mostré ahorita voy a poner por acá tengo esta cremita que es de Imari de esta aquí les mostré y pues es una cremita normal y creo que viene perfumada si vean ahí se ve pero pues esta si no la voy a tocar así se va a quedar pues no es para mí entonces vamos a ver tengo también este otra cremita igual pero este es de Odisein vean esta es moradita a diferencia de esta y pues es básicamente lo mismo pero de la fragancia pues de esa colonia o perfume no sé este es Timeless algo así vean ahí está y esta es más pequeñita es de 50 mililitros esta si la puedo abrir para que la puedan ver déjenme nada más abro vean esto así que bonita es y vamos a ver pues huele bien vean tiene su tapita y todo huele bastante rico y pues se ve así vamos a ver que más que más ok tengo otra cremita y esta es de Sweet Honesty vean esta es rosadita vean esta se ve súper bonita está bastante grandecita tiene 172 gramos entonces pues está súper bonita creo que también esto era del set ok tiene esta que es de Fantasy Secret Fantasy y esta se llama Crush y es así rojita está igual de igual manera perdón viene plastificada no entiendo por qué unas vienen plastificadas y las otras no se supone que pues todas deberían venir así pero pues no entiendo ok lo siguiente es esta Guajaba esta tiene muchas ganas de verla así en vivo y a todo color es la Skyside la de caballero me parece que es esta y me da un gusto que se pueda abrir porque quería ver el botecito oh vean está súper bonito es así todo transparente hasta el liquidito es transparentocito y pues la verdad no me llega ningún aroma no lo voy a atomizar porque pues no es para mí pero pues ahí está está súper bonito y vean ok ya está terminando viene la Odyssey la moradita y que es como un set de estos me parece que estas son como versiones miniaturas de de perfumes no sé díganmelo ustedes déjenla ahora por abajo porque no quiero dañar una casa vean es idéntica si a la que dice señorita amarilla esta si huele más así como a polvosita así a talquito vean esta si es igual a esta no sé díganme ustedes yo no conozco todavía muy bien cuáles son cuáles son las colonias los perfumes de abón y si hay una versión más grande de estas o si así es de color por completo miren viene otra tiene esta chiquita creo que es un rolón y es de esta misma de la timeless vean déjenme lo saco para que lo puedan ver es un rolón yo me acuerdo que antes yo tenía muchos de estos mi mamá le encantaba comprar de estos para tenerlos en la bolsa y pues así este se aplicaba así ella en su trabajo y todo y tenía muchos muchos de estos así y pues yo creo eran de abón porque o sea tiene como el mismo empaque y todo pero pues así huele muy rico esta me gustó a ver por acá viene otro rolón y este es de odisei que viene siendo la la otra la color así como lila y pues es básicamente lo mismo creo que lo único este se viene un poquito maltratada la la cajita pero básicamente es lo mismo miren nada más cambia el color del líquido este es transparente a comparación del otro también lo voy a poner por acá y pues desodorante déjame ver creo que nada más son estos dos son estos dos este es de sensu sensus sensus y este es de el conter este creo que es de la primera que saqué y este es de la de la otra que viene siendo déjame la encuentro miren este es de esta y la otra que no sé cómo es eso que es esta es de este entonces son como unos sets así como que para armar sets y pues venderlos o rifarlos así y me gusta me gusta la idea ok es que no alcanzo a ver miren lo siguiente que tengo es otra vez estos desodorantes recuerdan que en mi primer video no en mi segundo video de on les enseñe que de estos me habían pedido varios nuevamente me pidieron más vean son de estos de los on duty y son unisex y de esta vez me pidieron dos cuatro seis ocho ocho vean lo voy a poner por acá bueno vamos a seguir ya son cositas más pequeñitas viene este que es un rubor en polvo es que miren vienen aquí en inglés y en otro idioma vean entonces tengo que buscar mi idioma español para entender que es lo que es pero es de abón true color y este me parece que es mío porque yo pedí jugores y ay tiene glitter mmm eso no me gustó pero el color está muy bonito vean es este pero tiene así como unos brillitos dorados que no me gusta nada es el tono berry glow vean y no sé si se alcance a ver ahí pero tiene como unos brillitos ay si se ve mucho mmm esa si no me gustó miren ya me apliqué aquí déjenme les voy a hacer vean tal vez como para la noche espero que se pueda ver pero mmm no me gustó eso no me gustó o sea a ver como lo utilizamos más adelante ¿verdad? pero ¿por qué hacen esto? ¿por qué? ¿por qué le ponen esos brillitos? estaba perfecto el tono era así como duraznito vean pero ni y déjenme sacarte todo esto porque lo voy a poner por acá ya no estoy subí subí baja subí baja entonces lo siguiente bueno lo siguiente que tengo es este esmalte de la línea color trendy y déjenme ver si lo puedo abrir este me parece que es un pedido vean este tono oh está hermoso vean este tono este azul wow me encanta y déjenme ver si por aquí lo encuentro entonces estoy súper ciega es azul oxford y está vean precioso me encantó sí sí me parece que este es un pedido entonces ahí lo dejamos bueno lo siguiente es este labial que es en el tono coral mate vean es de estos de color trendy y este me parece que yo me lo pedí pero no me acuerdo entonces no lo voy a abrir porque no me acuerdo si lo pedí yo o no me parece que venía una promoción de que si tú pedías un esmalte y un labial de estos te salía más barato o algo así entonces me pidieron este y pues yo aproveché para pedir este labial para que me saliera más barato entonces creo que si lo pedí yo pero no me acuerdo déjenme ver si en las otras cositas que vienen sale algún otro tono de labial si no es así se los muestro pero la verdad no recuerdo bueno este sí me acuerdo perfectamente que es un pedido y es de los ultra color rich en el tono increíble y es así vean este sí viene empaquetadito en su plástico entonces pues no lo puedo abrir ya saben que esto es para mayor higiene y seguridad para que vean que nadie anduvo ahí aplicándolo ni nada y por aquí tengo estos labiales bueno no son como labiales son brillitos para las nenas creo que de estos me pidieron cuatro por ahí debe de andar el otro vean son estos tres déjenme según yo los ando acomodando para que los pudieran ver vean y de este creo que es pides uno y el otro te llega gratis algo así entonces me pidieron cuatro quiero decir dos pero bueno yo me hago bolas aquí vienen unos flyers y mi factura vean déjenme que show que show dios mío ya eso vean sola a mi casa la voy a poner por allá porque no me estorbe porque aquí se va a hacer una montonadero bueno vienen estos flyers vean que pues pues son bastantes viene aquí mi factura a ver bueno esta esta la checo ahorita porque pues es bastante es bastante cositas entonces para ir desglosando todo el show y no hacerme bola viene este otro vean que vienen con unas promociones muy buenas vean si ven viene otro por aquí vaya ahora vienen bastantes y viene este vean de cubrebocas es como cuidado ok son cosas así de este estilo sanitizantes para lo que es pues esta pandemia y todo ya si quieren que les muestre más a detalle sus flyers pues díganmelo y yo con mucho gusto y con toda la paciencia y el mundo se los enseño pero no quiero que este video sea así súper largo porque vean todavía tenemos muchas cositas más que ver vamos a ver déjeme ay no es que es un día abrir estas cajas no sé si a ustedes como le hacen se pueden pasar algún tip de cómo abrir estas cajas si moriré en el intento porque estoy bien tonta no sé cómo hacerlo hay que hacerle un hoyito para meter el dedo ahí va ok seguimos lo siguiente que tengo por aquí es un escurridor de estos de los que son así yo tenía uno verde me parece y la verdad es que me encanta salen muy bien muy buenos muy resistentes el plástico pues es bastante aceptable así que si se los recomiendo ok tengo por aquí este otro pequeñín creo que no me acuerdo si este eran varios pero es un escurridor un colador más que nada pero este sí está más chiquito vean pueden ver ahí mi mano entonces este sí viene pequeñito para que lo tengan en cuenta pues si lo quieren adquirir ustedes viene reducido porque pues no sé si cómo ustedes tengan sus coladores pero yo la mayoría pues si vienen así como bastante grandecitos para la el tamaño de la olla pero pues este sí viene pues más pequeño ok me pidieron también este que es un termo de stitch o este se ve muy producido muy de buena calidad y vean el stitch está súper hermoso a mí me encanta el stitch se ve súper padre se ve muy resistente muy muy bueno la verdad se los recomiendo mucho me encantó pero como les digo es un pedido ok tenemos por aquí qué es esto dice top alicia rosa y me parece no sé si es un brasier estos que son como estilo deportivo o si es un panty no sé pero el color está súper bonito ok me pidieron también este que es un vasito entrenador viene con todo su tapita y es de ositos ah y es de mini mini mao viene con su tapita para que no se contamine pues donde tome el pequeñín tiene aquí sus asos y todo y la verdad se ve muy muy resistente se ve de buena calidad ahí está para que lo tengan en cuenta o vienen aquí otras que vienen así como medio abiertas pero esta es la real country vean es esta de esto si se acuerdan que yo pedí a mi me encanta como huele este se acuerdan que yo pedí mi primer pedido que eran sets de eran sets de esta de la línea de wheel country que son varios estilos varios fragancias entonces pues ya casi vendí todas de hecho nada más me quedan como dos de estas grandes porque gracias a Dios vendí casi todas entonces de esta en esta ocasión son dos miren la otra también viene así como abiertita pero pues es normal por el movimiento de todo el boblote que hay ahí son dos es que estoy escuchando las canciones de mi vecino que están súper súper raras pero bueno espero que ustedes las puedan apreciar están rarísimas pero bueno ok lo siguiente que tengo son unas cremas de estas que son de un litro y de estas mi mi tía porque fue mi tía me hizo el favor de pedirmelas así como que a última hora y esta otra me parece que esta esta es mía y venía no me acuerdo si aquí en el set o en el otro kit de bienvenida se acuerdan que yo estoy así como en el en la iniciación de los kits de bienvenida entonces el que me sigue o sea el que les voy a mostrar ahorita es el número tres o el número cuatro no recuerdo muy bien pero en este incluye una crema entonces creo que es esta por aquí que voy a guardar porque a mí me piden cremitas porque veo que estas cremitas pues si las piden bastante seguido y estas me parece que venían dos por ciento ochenta y cinco dos por no recuerdo muy bien pero aquí lo estarán viendo en la imagen en la pantalla perdón ya saben que siempre les pongo aquí las imágenes para que puedan ver los catálogos y puedan comparar las cosas y si son estas dos miren es una de yogur y miel y la otra es de avena y pues están así pues lo voy a poner de este lado porque estos sí están enormes bueno ahí lo voy a dejar lo siguiente que tengo por aquí son estos están súper bonitos es que me di mucha ternura vean vean las caritas de speech aquí todas las caritas están hermosas son unos cubiertos para niño vean ahí está su tenedor y su cucharita están súper bonitos y la verdad vienen bastante resistentes entonces ahí están vean están súper súper bonitos vamos a ver miren aquí aquí tengo otro estos son color trendy mate miren ya ves les dije les dije que me iba a salir miren aquí están los dos entonces necesito checar cuál es el que yo pedí y cuál es el pues el que me pidieron porque qué tal si abro uno que no es sabía que alguien me había pedido uno pero no me acordaba quién no me acordaba perdón si sí o si no y pues al parecer sí miren aquí tengo este que es de los que les digo de estos que es de que pides uno y el otro va gratis aquí va el otro entonces ahí está ya ya salió salió lo siguiente que tengo por aquí es esta colonia que se llama berry pop y es de la línea candy así dice vean está súper bonita y esta no viene en cajita ay dios santo huele delicioso ay es de así de este tipo de colonias o perfumes o fragancias que a mí me encantan que son son como frescas pero como dulcecitas brutales ay huele delicioso vean está preciosa de verdad te la recomiendo mucho creo que después la voy a pedir porque me encanta me encanta como huele pero esta sí es de una clientecita ok hay aquí aparece y ya por último viene esta que es de Sweet Honesty vean esta sí la puedo abrir miren y es esta por aquí esta pues ya saben que huele a bebé a calco a eso huele a mi abuelita le encanta esta entonces la huelo me acuerdo y me acuerdo mucho de ella ven para que te vaya a la basura y ah ok ya por último es este delineador ah chicas se acuerdan que en mi pedido anterior no me había llegado un delineador y ahí en la factura decía que me lo iban a mandar pues en la siguiente pediendo ya me llegó este es mío déjeme lo abro a ver porque ay Dios esto de la abridera de cosas vean es de la línea PowerStay y es un delineador retráctil para ojos y este dice que dura 16 horas wow vean que bonito miren a ver si ahí lo pueden ver déjenme hago un pequeño trazo aquí al lado de mi oh está súper suavecito y es como un negro mate déjenme decirles que no es como brilloso miren aquí está es un negro mate entonces pues vamos a ver que tal que tal nos va con este porque la verdad sinceramente miren ahorita traigo de labial el de esta línea de PowerStay entonces me encantan me encantan todos los productos me encantan todos los productos de esta línea de PowerStay de verdad está buenísima se los recomiendo y por aquí tengo este delineador para ojos que es negro mate de la línea Color Trendy miren aquí está y este me parece que yo lo pedí creo 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 que yo lo pedí creo que sí miren déjenme abren espero no equivocarme pero sí sí creo que yo lo pedí había pedido otros delineadores ahorita vienen por ahí pero miren sí sí yo lo pedí es de estos y este es terminación mate lo voy a poner aquí al ladito y hay que esperar a que seque porque después lo voy a miren ahí se ve el líquido pues obviamente es más brillosito pero falta que seque entonces pues sí está súper súper bonito y lo que me encanta de estos es de que el palito o el mango de este delineador es como largo y es delgadito o sea como que te ayuda muy bien a hacerte tu delineado yo la verdad soy malísima para delinearme los ojos o sea de verdad mala de que uno me queda así y otro me queda así entonces pues bueno no sé hacerlo pero me gusta delinearme lo que es nada más hasta cuando termina mi ojo y pues entonces déjenme sacar les voy a sacar esto ya porque está haciendo mucho bulto y no veo los delineadores que les digo creo que no vienen no puede ser posible pedí unos delineadores de estos que son como neón o algo así son así retráctiles y creo que no me llegaron necesito checar ahorita mi factura a ver que dicen ahí pero bueno les tengo mi kit número no sé tres o cuatro por aquí se los estaría dejando en una imagen y aquí están este este por acá entonces vamos a abrirlo para ver que es lo que trae de entrada ya saben que lo primero va a ser esta bolsita hermosa que ya vi que déjame lo abro aquí está esto lo voy a poner acá para que no me esté estorbando vean wow está enorme ahora vean esto wow Mira acá tiene una bolsita Así como que para echar las moneditas Órale está súper enorme A ver No tiene cierre Tiene así de estos botoncitos Que se cierran y se abren Y es de plástico Pero la verdad es que me encanta Me encanta, me encanta Está súper grande Y tiene forro Lleganme, se los enseño Tiene un forrito Ay Dios, es que estamos llevando Aquí está Y está por adentro, déjenme ver Tiene bolsita, si tiene bolsita Pero pues nada más así como que Sin cierre ni nada Entonces wow, me encanta Me encantó Está súper bonita A pesar de que es de plástico Miren ahí pueden ver como brilla Siento que se ve súper bonita Me encanta, me encanta Wow Y estos tirantitos están súper suaves Vean Está grandísima Ay, ¿dónde te pongo? Bueno, la voy a poner por acá Está hermosa, me encantó Vamos a ver qué más viene en este kit Y viene, órale Este que es Secret Fantasy Me parece que es el clásico O sea, el normalito Miren, es de estos Sí, pero este es el Crush Y este es el clásico Este me encantaba utilizarlo en la secundaria Díganme si ustedes también Porque era mi favorito De verdad, antes no había así que tantas De Secret Fantasy De diferentes Entonces este era mi favorito Y este era el que utilizaba Cuando yo iba a la secundaria Entonces Es que recuerdo Me mandaron Ah, miren Me mandaron esta Bueno, viene en el kit Este que es otra de la línea Candy Y este es el Sugar Chick Y vean Como que me hago bolas con los nombres Yo sola Y es este, vean Es así Y tiene así como No sé qué es glitter Vean A comparación de este Que es pues transparente Este es así como más turbio Más rosadito Se ve súper bonito Y Ah, huele rico Sí, sí me gusta cómo huele Pero la verdad Me gusta más cómo huele el otro Déjenme ver si lo puedo aquí Como que Ay, es que no sé si venderlo Que darme Lo que me recomiendan ustedes No sé No sé qué hacer Bueno Lo voy a guardar Porque uno nunca sabe Pero Huele muy rico La verdad Ahí está Es que ya me quedé con uno Entonces pues Tampoco voy a ¿Dónde van a quedar mis ganancias? Entonces pues sí A ver Viene por aquí Esta que es una base De Abond True Y esta es la Flawless Ultra Mate Vean Ahí está Déjenme la abro Y es en el tono Medium Beige No les digo Que siempre mandan Como el tono Medium Beige Que es como Un poquito más universal Y esta es así No sé si sea La que me mandaron Díganme ustedes Si es la que me mandaron La vez anterior Porque pues yo todavía No sé Muy bien Los tonos Todo lo bueno No sé si sea la misma Pero pues aquí está Es otra base Ya tengo muchas bases Entonces no te voy a abrir Querida También me llegó Otra Que es la Vegas Snow Vegas Algo así Vean Aquí está Léanlo ustedes Porque yo estoy demasiado Tonta para leerlo Y esta me parece Que es de caballero Déjenme ver Déjenme ver Sí miren Es de caballero Ay huele riquísimo Huele muy rico Vean El botecito Este está súper bonito Se ve como Un verde Así degradado Y aquí en la parte De abajo Tiene así como Sombras de una ciudad No sé Súper bonito Ok Lo voy a poner De este lado A ver Todavía vienen Más cositas Viene este labial Que es de Es el tono Berry Y es de Ultra Color Rich Y este Si lo voy a abrir Porque si Porque me gustan Mucho los labiales Ya tengo Tengo bastantito Pero no me importa Digan ustedes Si son igual que yo Nunca son Demasiados labiales Tampoco tengo Tantos De que digan Si la loca Es los labiales No La mayoría De mis labiales Son De abón De arabella Porque es donde compro Entonces Ah miren Son de estos Estos ya Tengo como dos Que son Que tienen Esta cosita así Si si Huele A lo mismo Que se supone Que hace Que tus labios Se hinchen Un poquito Y se te vean Más Grandes Más jugosos Más bonitos Entonces Pues Aquí está Este es en el tono Berry Y creo que este No lo tengo Entonces Ya tengo otro Y ya por último Viene este Que ya es todo Viene este Que es Un Brillo Loción fluida Restauradora De estas Yo ya he utilizado Creo que todas Las que son así De esta línea Porque Vienen varias Entonces Este si lo voy a agarrar Para venta Pero La verdad es que A mi me gusta muchísimo Ponerme de estos Cuando me plancho el cabello O cuando lo siento muy seco Me lo aplico aquí En mi cabello En La parte De abajo De mi cabello Y me gusta mucho Porque Bueno Hay diferentes ¿Verdad? Pero La mayoría Yo no siento Que te deje el cabello Tan grasoso También depende Mucho De como te lo apliques O sea Es una Y con esa Te lo aplicas No Estés allá Sasi 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 Mucho O sea ¿Cómo te puedo decir? O sea No abuses No abuses O sea No te pongas demasiado Porque tu cabello Pues Va a quedar todo grasoso Todo Tieso Todo feo Entonces Es una pompita Y lo calientas Y te lo aplicas En el cabello Y con eso La verdad A mi me gusta mucho Ok Vienen aquí Más flyers Y los catálogos Nuevos Ah Ya fue todo Mi pedido Entonces No No me llegaron Mis premios Ni Ni nada Espero ya Para el próximo Me llegue Ya Por favor Mis premios Pero me llegó Este flyer De universo estelar La verdad Yo todavía No entiendo Muy bien Esto es El universo estelar Pero miren Aquí abajo Están los Kits De bienvenida Si Yo voy En el kit Número Aquí si está En el Uno Dos En el tercero Voy en el tercer Kit De bienvenida Que es este Que me llegó Que el primero Pues No sé Está hecho presente De verdad Que no sé Qué pasó ahí Pero bueno El siguiente Es el que viene Una Cartera Y fragancias Vean Está aquí Si me pueden ver Y pues sí Creo que tengo Que darle Una buena leída A esto Porque Sinceramente No entiendo Estoy demasiado Tonta Pero vienen Aquí unos Regalos Exclusivos Ya Voy a ver Más videos Y Porque la verdad No entiendo Esto del Círculo estelar O sea Que Que pedo Que Que pasa Ahí Pero bueno También me llegó Este flyer Que es Este Que por aquí Que Este sí Creo que se le puede enseñar Al cliente Son como Ofertitas Pues sí Pues sí Ahí está Ya por último Tengo aquí Estos Catálogos Que son los catálogos De la campaña Número 13 Que están súper Bonitos Veanlos Veanlos Este si se acuerda Es un demo Yo me lo quería pedir Cuando lo vi Porque se me hacía Súper bonito La colchita Así Pero me pedí La otra La que es azul Con gris Que ya se los mostré En mi video Entonces Pues sí Yo quería esta colcha Pero No se pudo Y pues sí Vean Es esta Ahí está Después Estos son los nuevos libros Y ya Por último Tengo aquí El Ah es que Esos yo los pido Aparte O sea Ya les he dicho En la vez pasada Que Cuando tú Uno pides Catálogos Extra Pues te llegan Nada más Estos que vienen Aquí en esta bolsita Que son dos juegos Y yo pedí Otro Entonces Aquí tengo Estos de por aquí Que son exactamente Los mismos Que les hacía Acabo de mostrar Lo que les sacó El otro Ahí está Ahí Ahí está Están ahí Son estos dos Y pues ya Se me echó De la basura Que al cabo Yo soy la que Lo voy a recuperar Es este Abón contigo De campaña Número 13 Y vamos a ver Que vienen ahora De premios Porque de aquí Es donde les digo Que yo pedí El set Este de Fragancias Entonces Miren Miren Estos Son estos Labiales De la misma Línea Pajo Este Que le digo Que sale Súper buena Y estos Me parece Que en el Labón contigo Anterior Venían A 70 Vienen todavía O sea Los puedes pedir Todavía Porque está Vigente A 70 Y algo No me acuerdo Muy bien Pero Pero yo te digo Que mejor te esperes Y los pidas En este de aquí Porque aquí Vienen a 66 pesos Vean Cada Labial Sinceramente Yo me los quiero pedir Todos Porque son tonos Que a mi me gustan O sea No vienen Tonos Así como Más rosaditos Más Nude Más Claritos O sea Tonos que a mi no me gustan Porque yo Siento que no me van A mi A mi tipo de piel O sea Yo siento que se ven Demasiado feos A mi A mi se me ven feos O sea No estoy generalizando Ni nada Pero vean Estos tonos Precios Que están por aquí Están súper bonitos Todos Yo los quiero Porque la mayoría Son así como Rojitos Cafés Moraditos Uvas Este Ay no Cirolitas Súper bonitos Entonces a mi me encantan Vean Viene este Que es Es como un set De Power Stay Viene delineador Base Y labial Por Doscientos quince Pesos Vean Este No 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 De veras Que ustedes No pueden dejar Pasar esta oferta Si tú eres Consultora Es una súper Oferta Doscientos quince Por los tres Wow Me voy a pedir Ay es que siempre digo Que ya no me voy a pedir Cosas para mi Pero es que no lo puedo evitar De verdad Es que me encantan Tienen aquí los premios Que pues son Precisamente por los labiales Y Son estos de aquí Se los voy a mostrar Así rapidito Porque no quiero Que este video Se haga más largo Vean Es este Este por acá Que es un collar Y Que tiene cristales De Soros Y El reloj de abajo El primero es Por cinco labiales O acumular Por Doscientos cincuenta Y el segundo es Por doce labiales O acumular Mil setenta Vienen aquí Otros más premios Que son por Veinte Y por Cuarenta y cinco Labiales Vean Está súper 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 Bonito Y Es que Tienen cosas tan bonitas Que no puedo evitar Pedirme Bueno Los siguientes Premios Así por set Son de estos Juegos O sets De colonias De esta línea Que de Todas estas Son de la línea Esa Que les Que les mostré La faraway No Si es de la faraway Creo que si 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 es de esa Y el que yo Les digo que tengo Es este De por aquí Que me gusta Bastante Pero si Es un olor Leopsia O fuerte A veces Así como que Me hostiga Demasiado Entonces Vean Son todas Estas Y Pues los premios Son estos De por acá Ya tu sabes Si le entras O no Ah Y este Que es una maleta Y pues Los premios Anteriores Déjenme ver Que más Vienen Interesante Vienen estos Que son las mascarillas Vean Wow Yo me quería pedir Bueno me quiero pedir Porque todavía me la puedo pedir El Estas mascarillas nuevas Que son Las Para las manchitas De la piel Y para Purificar Algo así Que es la verde Y la naranja Que van a salir No se si creo que ya En estos libros Salgan Pero me las quería pedir Pero No se todavía Tengo la oportunidad De hacerlo Estas que me recomiendan Me las pido O no Pues vienen mas Así de sobrantitos A ver Miren Miren Estas colchas Esta es la colcha Que yo me pedí Se acuerdan Entonces Pues Preferí pedirme esta Pedirme la otra Rosita Porque Me gustó mucho Miren Como pueden ver Es como rosa Con dorado A mi me encanta El dorado Pero que pasa Yo no soy fan Del rosa No se si lo han notado O sea No soy así como De que quiero todo Rosita Y todo bonito No O sea Preferí el azul Porque Pueden ver Bueno Aquí no se ve Porque esta pared Es gris Pero de este lado Mi pared es azul Porque no me gusta El rosa Miren Esto si Había visto En otros videos Y se los quería mostrar Son estas colchitas Que van a salir Para niña Y para niño Para niña Esta Esta de la mujer Maravilla Y acá viene El set De sábanas Y para niño Tiene esta Que me encantó Que tal vez Se la pide a mi hijo Tal vez Solo tal vez Es esta Es esta Y es de Batman Vean Esta super bonita Y de igual manera Viene su set De sábanas Entonces Vienen Estos son Vemos Vienen En Las sábanas A 375 Y la colcha 294 Entonces Tal vez Si se las pide a mis niños Porque me gustan mucho Yo tendría que pedir dos Porque tengo dos pequeñitos Y los dos tienen sus camitas juntas Pero creo que aquí Nada más puedes pedir uno Porque es Un demo Entonces Creo que nada más voy a pedir uno Y el otro pues hasta que salga Entonces Pues ya creo que es todo Ya por último Pues vienen estos De por aquí Y pues Es Todo Déjenme checar Mi factura Estoy super mega rápido Porque Estoy Algo triste Estoy algo triste Ay no puede ser Sabía que me faltaban Más cosas Miren es que Una tía Me había pedido Un rayador Y aquí está Está descontinuado Por existencia limitada Entonces Ya no le va a llegar Ya se agotó Ay Sabía que algo me faltaba Ay ¿Por qué Abón? ¿Por qué me haces esto? Pero bueno Ni modo Así pasa Porque o sea Se tagan un chorro Todo esto que pasó Y No vienen Completos Pero pues bueno Tal vez fue mi error Por no haber metido Pedido a tiempo Me esperé demasiado No lo sé Pero bueno Así pasa Espero les haya gustado Este video Que Pues de Casi todo Fueron Puras colonias Puras fragancias Puras cremitas Y así Pero pues bueno Así tocó ahora Este pedido Y Casi no fue Miren ya se secó Se corrió un poquito El El delineador líquido Pero quiero Quiero que chequen El delineador este El de Power Stay ¿Se acuerdan que Me lo apliqué? Ok Vean El de El de Este El de abajito Es el de Power Stay Y el de arriba Es el líquido ¿Si? Como pueden ver Ya se secó Y se comate Nada más Como que Ahí se movió un poquito Pero vean esto ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? O sea Se quedó ahí ¿Si lo talló? Sí Fuerte 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 Vean Vean Oh Está increíble Me encanta Recomendado Está padre Vean O sea Le estoy tallando De veras Con enjundia Y no se mueve O sea Vean Se los recomiendo Muchísimo Recomendado Comprobado Ante notario Público La verdad Está buenísimo Hay que probarlo Pues con agua Porque No sé si sea prueba De agua Pero la verdad Me encantó Me encantó De primera impresión De primera impresión Me encantó Bueno chicas Ya les he dicho Pues casi En todos mis videos Que la intención De estos videos Es para que ustedes Conozcan Los productos De abón Y de arabella Y pues de esta manera Ustedes los puedan Recomendar Con sus clientas O simplemente Si a ustedes Les interesa Algún producto Para que Ya sea Ustedes se animen A comprarlos O a recomendar O a recomendarlos A sus clientas O se animen A vender Si les gusta De verdad Que abón Se vende Pues básicamente Solo Porque pues Es una Es una línea Que pues ya Tiene muchos años En el mercado Les digo Es una línea Que ya tiene Muchos años En el mercado Entonces mucha gente Ya la identifica Ya conoce Ya ha probado Que sea una fragancia Una crema Un labial De abón Entonces pues si Es como que Un poquito más fácil Mover abón Que tal vez Algunas marcas nuevas Pero pues no por eso Es malo Ni es bueno abón Ni nada Cada una de ellas Tiene sus lados buenos Y sus lados malos Pero pues en fin Espero Que la próxima Campaña de abón No se nos vaya a atrasar Así como pasó En esta ocasión Porque pues si Es como que Ya por favor abón Ponte en orden Y ya saben Que aquí voy a estar Aquí voy a estar Mostrándoles las cositas Mis pedidos Para que ustedes Las puedan conocer Y pues todo eso Ok Nos vemos En el próximo video Chao